Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Silent Nico Continuamos con Tadeo Jones y el manuscrito perdido en Playstation 4 Los planes secretos de Odiseu, viajeros al tren, subamos al tren Vamos a empezar En este capítulo lo único que tenemos que hacer es esquivar los obstáculos apretando los botones que nos van saliendo en pantalla Va a ser un capítulo un poco más corto de lo que estamos acostumbrados Y bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video y muchas gracias por verlo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram